La justicia renaudó las audiencias que se siguen contra seis militares presuntamente involucrados en la muerte del excombatiente de las FARC asesinado en hechos que comprometen al Ejército Nacional en la región del Catatumbo. Los investigados son el coronel Jorge Armando Pérez Amezquita, el cabo Daniel Gómez y los soldados Jason Buritica, William Alarcón, Cristian Casilimas. Hasta el momento la Fiscalía le abrió investigación por homicidio en persona protegida al cabo Gómez, imputado por el hecho que se registró en la zona rural del municipio de Convención. Pese a la reclamación que se hizo por parte de la defensa de los implicados para que el caso fuera asumido por la justicia penal militar, el proceso quedó en manos de la justicia ordinaria. Entre tanto, los familiares de la víctima esperan castigo ejemplarizante. Para la audiencia, este 21 de noviembre se ha anunciado un preacuerdo entre el militar involucrado y la justicia.